Estimados estudiantes, bienvenidos una vez más al curso de Finanzas Corporativas 2. En esta oportunidad desarrollaremos la sesión número 3, correspondiente a la unidad 2 y el tema las decisiones de financiamiento. Cuando hablamos de decisiones de financiamiento tenemos de dos formas, las decisiones de financiamiento a corto plazo y las decisiones de financiamiento a largo plazo. Primero comenzaremos con las decisiones de corto plazo. Cuando hablamos de corto plazo estamos hablando de la administración del capital de trabajo. Aquí nos referimos a las necesidades operativas diarias, pagar inventarios, impuestos, servicios, personal, tratando de conciliar estos egresos con las fuentes de ingreso normales de la empresa. Aquí también veremos temas como el pago a proveedores, los plazos para cobrar a los clientes y las diferentes cuentas correspondientes tanto al activo corriente como al pasivo corriente. En esta imagen vemos dentro del estado de situación financiera los elementos que conforman la administración del capital de trabajo, principalmente los activos corrientes, el dinero en efectivo, los inventarios y adeudos de corto plazo. Cuando hablamos acerca de las decisiones de largo plazo, en este aspecto vamos a tocar temas como lo que es el valor actual neto y la TIR. Y las decisiones financieras de largo plazo que están influenciadas por el costo promedio ponderado del capital de la empresa, el CPPC o también llamado CUAC. Cuando hablamos acerca del valor actual neto, también llamado valor presente neto, este método es usado por la mayoría de las grandes empresas para evaluar proyectos de inversión, es el método más usado. Una compañía debe efectuar una inversión solo si el valor presente del flujo de efectivo que genera la inversión rebasa el costo de la inversión realizada en primer lugar. Como hemos mencionado, también es conocido como el BAN, valor actual neto. ¿Cuál es la fórmula para hallar este valor presente neto o valor actual neto? El valor actual neto es igual a la inversión, la inversión como sabemos es un egreso, va con signo negativo, y de allí sumamos los flujos netos de efectivo anual. El flujo neto de efectivo anual del primer año, del segundo año, tercer año y así sucesivamente. Como recordaremos en los cursos de matemática financiera o cursos similares, para traer una cantidad futura al presente, tenemos que traerlo con un valor de actualización. Como aquí vemos, el flujo neto efectivo anual, lo que tenemos que hacer es dividirlo entre uno más I, y viene a ser la tasa de descuento, la tasa de descuento aplicable, como aquí menciona, a cada año de duración del proyecto. Se suma el flujo neto de efectivo anual del segundo año, se divide entre uno más la tasa de descuento elevado al tiempo, dos y así sucesivamente. Este criterio nos va a permitir saber si la inversión es rentable o no, si el BAN es positivo, se debería efectuar la inversión, si es negativo no se debería efectuar la inversión. Otro de los métodos más utilizados es la tasa interna de retorno, o también llamada la TIR. Es la tasa de rentabilidad que nos ofrece una inversión. Ha sido uno de los criterios de decisión más utilizados para la toma de decisiones financieras, no solamente a efectos de aceptar o rechazar inversiones, sino también para ordenar alternativas mutuamente excluyentes con el fin de seleccionar la mejor alternativa. ¿Cómo se calcula esta tasa interna de retorno, la TIR? La TIR no es más que la tasa de descuento con la cual el BAN, el valor actual neto, viene a ser cero. Cuando el BAN viene a ser cero con una tasa de descuento, esa tasa de descuento viene a ser la TIR, ¿no? Como aquí vemos en la fórmula. Se resta la inversión inicial, se suma la sumatoria de los flujos, ¿no? Y como aquí vemos en la tasa de descuento, está aquí la TIR. Cuando este componente, cuando toda esta expresión es igual a cero, yo tengo que esa tasa de descuento con la cual he trabajado, esa viene a ser la TIR. Fuentes de financiamiento a corto plazo. Cuando hablamos de fuentes de financiamiento a corto plazo, tenemos las diferentes alternativas de las cajas, del sistema bancario, de las diferentes empresas financieras que pueden financiarme a corto plazo. Asimismo, también tenemos el llamado factory. Esta herramienta financiera que permite convertir las cuentas por cobrar de la empresa en liquidez, a fin de hacer frente a las necesidades de efectivo de corto plazo de la empresa. Mediante el traslado de los derechos de cobro producto de su actividad comercial. ¿A quién va a trasladar esos derechos? Los va a trasladar a un tercero, al cual se le va a pagar, obviamente, una comisión o un interés, ¿no? Para poder acceder al dinero y tener liquidez. Fuentes de financiamiento a largo plazo. En estas fuentes de financiamiento a largo plazo, también tenemos lo que es el sistema bancario, cuando prestan hipotecas, y lo que es el leasing financiero. El leasing financiero también es conocido como arrendamiento financiero. Es una modalidad de alquiler que sirve como alternativa al endeudamiento vía crédito bancario. ¿Para qué? Para adquirir activos productivos, generalmente a largo plazo, activos fijos, ¿no? Un camión, por ejemplo, maquinaria. Mediante pagos periódicos, permitiendo el derecho de compra al finalizar el periodo del contrato del leasing. Entonces, el leasing financiero es una fuente de financiamiento a largo plazo, ¿no? Dentro de las diferentes fuentes de financiamiento a largo plazo, podemos recurrir a los bancos, ¿no? A una entidad financiera, y también podemos emplear el leasing financiero. Consiste en la adquisición de bienes inmuebles e inmuebles los que serán cedidos en uso a una persona natural o jurídica, ¿a cambio de qué? A cambio del pago de una renta periódica, con la opción de comprar dichos bienes por un valor predeterminado. Eso viene a ser el leasing financiero. Conclusiones Las decisiones de financiamiento se realizan cotidianamente dentro de la empresa. A diario se toman diferentes tipos de decisiones de financiamiento, tanto a corto plazo y a largo plazo. Las fuentes de financiamiento pueden ser a corto plazo o a largo plazo, dependiendo y acorde a los objetivos que busca la empresa. Depende si lo más adecuado para la empresa es buscar una fuente de financiamiento a corto plazo, a largo plazo y qué tipo de fuente de financiamiento dentro de cada una de estas alternativas. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en la siguiente sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!